La franja donde el río entra en el mar, la división inmensa de las aguas, a tus temporales van diario los cántaros para saciar la promesa de la sed y la saciedad. Estás rodeada de islas y de sales costeñas, eres la misma orilla que anticipa el mundo en su redondez. Desde ti las fuentes imitan tu movimiento ondulado como una joya acústica. De tu puerto bajo llave, de muerte por ahogamiento, estoy dispuesto a perecer en las fronteras de tu humedad. De los manglares movedizos de tu cuerpo me extravío, me disuelvo, me descubro con algo parecido al sudor. Si llegamos los dos a noventa años, yo medio deslocado y adelado, y tu zona del cuerpo y de la mente derecha como un uso ainda se debe, me dirás con orgullo, a tantas horas de gimnasio y a largas caminatas. Mientras yo alimentaba el alma mía con poesía y demás estupideces, te pregunto, si juntos alcanzamos, yo he hecho migas y tú como una rosa, los noventa malditos en cuestión. Si por no haber seguido tus consejos, de mí te tomarás justa venganza, encantada de todos tus achatos. Gracias. 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 Gracias.